Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Y bueno amiguitos, pues como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de una figura súper súper importante para la historia de la música mexicana. Fue una pianista, compositora, cantante, promotora de ópera y fue la primer mujer mexicana en componer una sinfonía y en dirigir una orquesta. Así es amiguitos, el día de hoy hablaremos de Sofía Cancino de Cuevas. Nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1897 y bueno de sus primeros años no se sabe mucho. Hasta los 22 años, que fue cuando obtuvo el título de profesora de piano en la Academia de Pedro Luis Ogazón. En 1932 ingresó en la Facultad de Música de la UNAM, donde estudió canto con Consuelo Escobar de Castro y David Silva. Además de que tomaba cursos complementarios de composición con maestros de la talla de Manuel M. Ponce y Julián Carrillo. En 1935 se estrenaron el adagio y el alegro de su primera sinfonía en el anfiteatro Simón Bolívar. Sofía nació y vivió en una época en la que aquí en México era muy difícil desarrollarte profesionalmente siendo mujer. O pues más bien era difícil ser mujer. Para que te des una idea no fue hasta que Sofía tenía casi 60 años que se legalizó el voto para las mujeres. O sea, ni siquiera creían que las mujeres podían votar. Y a pesar de eso, Sofía fue notablemente admirada por muchos músicos de la época. En México, antes del siglo XVIII, si una mujer quería dedicarse a la música, forzosamente tenía que entrar a un convento. Lo cual aparte limitaba la variedad de composiciones que podía crear o interpretar. Fue hasta el siglo XIX cuando las mujeres mexicanas comenzaron a crear más variedad y cantidad de obras musicales. El cornista Alejandro Duprat Esperón, quien trabajó en la compilación de la obra de Sofía Cancino, dice que ella fue pionera en componer una obra con estructura de sinfonía. Ya que dice que aquí en México no hay registro de que una mujer anteriormente haya compuesto una obra sinfónica. Formalmente hablando, es decir, a lo mejor alguna compuso una canción que podía tener acompañamiento orquestal o algo por el estilo. Pero no una sinfonía como tal. Según una publicación titulada Mujeres en las Artes y la Cultura en México del Instituto Nacional de las Mujeres, la maestra Cancino fue la primer directora de orquesta de México. Aunque de esto el maestro Duprat Esperón aclara que hasta donde él sabe, eso no pasó. Sino que, o sea, la maestra Sofía no tuvo ningún trabajo en una orquesta de que yo trabajo en esta orquesta y soy directora de la orquesta. No, o sea, no estuvo como que, no trabajo en ningún momento en una orquesta como tal. Sino que ella dirigía más bien conciertos que ella organizaba. De que los conciertos de las óperas que organizaba, que se presentaran, o que ella montaba óperas y dirigía el concierto. Entonces, sí dirigía conciertos, pero nunca trabajó como directora en sí. Que bueno, pues yo digo, pues, si dirigió, entonces, pues yo digo que sí se merece quedarse con el crédito de primera directora mexicana. En 1936 se mencionó a la maestra Sofía por primera vez en las páginas de un diario, ya que acababa de asistir a una sesión de la quinceava Unión Femenina Iberoamericana, donde mujeres de varias nacionalidades se reunían para presentar obras musicales. Ese año, la maestra Cancino presentó la obra Michoacán, donde abarcaba sonidos desde sus tiempos primitivos, pasando a través de todas sus civilizaciones hasta la conquista. En 1941 dirigió Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart. Un reportero escribió que Cancino venció toda clase de dificultades y afrontó todos los gastos sin esperar ni recibir favor material, pues la presentación fue abierta a todo el público en el Teatro Arbeu, en la Ciudad de México. Según una reseña de la época, la directora montó la obra con un grupo de artistas mexicanos, contando solo con ocho voces, un piano, sin patrocinio y enfrentando problemas sindicales. Aún así, el interés del público fue tanto que el teatro se llenó más allá de su capacidad. En su época se decía, ningún buen aficionado a la ópera ignora quién es Doña Sofía. En 1953, el crítico Armando María y Campos escribió que Doña Sofía trajo a México óperas que ya tenían un siglo de existir y todavía no se traían para acá, para México. Y aparte, él dijo que ella aprovechaba la radio y ahí en la radio ella pues como que hablaba, daba sus cápsulas en donde contaba como que la historia de la ópera y te contaba un poco de la teoría, de cómo estaba escrita la música para que tú como que te engancharas y fueras a ver la ópera. O sea, era algo así como ópera con historia, es decir, como música con historia. ¡Qué hermoso! No se crean, ¿verdad? Brinco si era yo por hacer un aporte del 1% de lo que hizo Sofía Cancillo. La maestra Sofía tuvo casi un centenar de obras, de las cuales destaca el concierto para piano y orquesta que se estrenó en 1937, así como la sinfonía número 1. También tenía piezas para piano, cello, violín, canto, cuarteto de cuerdas, más música de cámara, así como cuatro óperas. Casi la mayoría de su música se mantiene inédita, aunque actualmente el maestro Duprat Esperón se encuentra catalogándola. La obra de la maestra Sofía Cancillo no fue muy interpretada en vida porque ella no buscaba tanto darle difusión a su obra, sino que buscaba más bien el traer ópera y darle difusión a la ópera y enseñarle la ópera a México. Entonces, ella como que se enfocó más en la ópera y dejó a un lado su obra y pues a su obra en realidad ya pues falleció ella y no se le dio casi difusión. Para que tomen nota, amiguitos, difundan su obra, difundan todo lo que andan haciendo ustedes, que si hacen videos, que si hacen lo que sea, difúndanlo porque si ustedes mueren o pasa algo, no sabes después si alguien lo va a difundir por ti, no se sabe, difúndelo tú. Pero bueno, que también todavía estamos a tiempo para difundir la obra de la maestra, ¿no? Estamos intentándolo. Y bueno, amiguitos, pues lamentablemente el 16 de diciembre de 1982, a los 85 años de edad, fallece la compositora Sofía Cancino de Cuevas en la Ciudad de México y pues ella dedicó su vida a la música, dedicó su vida a la composición y sobre todo a la ópera. En sus manos estuvieron muchísimos estrenos de óperas aquí en México y ninguna de sus óperas ha sido estrenada aún. Y pues así las cosas, amiguitos, como quisiera yo tener poder y dinero para pagarle una orquesta, conseguir los músicos, pagarle, tengan, toquen la ópera y las sinfonías de la maestra Sofía, pero no tengo. Y bueno, amiguitos, pues ya, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Ya sabes que cualquier cosa la puedes dejar en los comentarios. Yo tengo una petición, por favor, yo tengo muy poco conocimiento de compositoras mexicanas de antes del siglo XIX, conozco a, bueno, sé que Sor Juana Inés componía, conozco a Juana de Santa Catarina, María Garfias, María Grieber y Ángela Peralta y pues Sofía Cancino. Por favor, si tú conoces a alguna otra, te agradecería muchísimo que me lo dejes en los comentarios porque es un tema que me interesa mucho y del cual sé muy poco. Y bueno, amiguitos, pues si te gustó este video, espero que te suscribas al canal, le piques a la campanita, lo compartas con tus amistades, me dejes un like y pues ya nada, nos vemos a la próxima con más música con historia.